Buenas gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video en este canal llamado MikeFanturoni Estamos anunciando que la cuota de likes pasó de ser de 350 a 150 Porque sé que podemos llegar a 150 mucho más rápido, mucho más fácil que 350 Así que ya saben, reinten ese botón de likes para ver la segunda parte de Rainbow Dash Presenta Haunted Nightmares Nos vemos en otro video de anuncios Fue cortito porque no quiero hacerlo muy largo Así que nos vemos, bye